Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan señores? Bienvenidos a la última vuelta con Tony Rivera y Luis Solís. Se corrió la fecha 4 de los playoffs en la máxima división de NASCAR, la Serie Cup. Se corrió la South Point 400-400 vías en Las Vegas. Motor Speedway, compadre, abrazo. La distancia arrancó la ronda de 12. Así es, compadre, ¿qué tal? Espero que tú también estés bien. Los tuyos, toda la familia y todos los amigos en casa, síganse cuidando. Y como dices bien, compadre, la primera carrera, así que importante, importante era esta cita en Las Vegas. Y la verdad que el espectáculo, Tony, iba a ser algo especial para este domingo. Viva Las Vegas. A ver, en la grilla tuvimos a Harvey, ganador de la semana anterior en Bristol, y Rowdy Bush, el otro protagonista, se quedó con el segundo lugar en la parrilla después de haber finalizado segundo en Bristol la semana anterior. 550 caballos de potencia, también tuvieron aeroductos con un rendimiento de combustible de 60 a 63 vueltas, compadre. Es correcto, esta situación iba a forzar, Tony, a tener que hacer paradas en las primeras etapas. Así es que eso le iba a dar un sabor muy especial, Tony, pero como bien mencionas, las condiciones climatológicas también iban a ser claves para este evento, ya que se iba a empezar de día y se iba a terminar de noche, el cambio de temperatura vital y había que hacer ajustes inmediatos y prever para las tandas largas. Bueno, se largó la carrera en una tarde soleada, altas temperaturas en Las Vegas. Nos vamos a la vuelta 31, era el reinicio después de la bandera amarilla de competencia. Hamlin pasaba a liderar la carrera con ayuda, con el empuje del rebanado a Joey Logano. Así es, un trabajo muy especial el que venía generando, obviamente, Danny Hamlin. Se veía siempre sólido en estas pistas intermedias y aprovechaba el empujón que le daba Joey Logano, Tony, para pasar al frente y en esos momentos lucía muy bien el de Virginia. Llegamos a la vuelta 80, con la vuelta 80 llegaba el final de la primera etapa. Danny Hamlin, con un gran auto, se quedaba con esa primera etapa Logano, cruzaba la meta segundo, mientras que Rowdy Bush, tercero, pararon. En el caso de Rowdy, termina avanzando dos posiciones en esa detención en pits. En el caso de Danny Hamlin, que había ganado esa primera etapa, termina Luis perdiendo dos lugares. Les pasa factura a los pilotos, Tony, ya lo hemos comentado en los playoffs, importantísimo el trabajo en pits, la coordinación, las estrategias y, como dices bien, en este caso, al que le pasaba factura era Danny Hamlin. Vamos a la vuelta 88. Tres, lado a lado. Venían disputando la punta. Venía Logano en la parte de afuera, Rowdy Bush venía en la parte intermedia. Se percata que el carril interno está libre, Danny Hamlin dice, es mi oportunidad. Busca la parte baja, se le puso al lado a Rowdy y esta vez traía al lado a Joey Logano. Bueno, avanza Danny Hamlin, pasa a comandar la carrera y no sé si se da el contacto entre Kyle Busch y Logano, Luis, porque Kyle se percata que Hamlin viene en la parte baja o simple y sencillamente se la desquitó por lo que le hizo Logano en Bristol una semana atrás. Es correcto. La verdad es que ver a estos dos pilotos que no se tienen muy buena, muy buena lead y obviamente, como dices bien, Tony, el movimiento que decide hacer Danny Hamlin totalmente saca de balance a Rowdy que viene por la parte intermedia y eso también, como dices bien, no sé qué tanto fuerza a Kyle a subir y hacer el contacto con Joey Logano, pero ciertamente también un poco el aire viciado y el movimiento de Danny Hamlin lo pudo haber provocado, pero bueno, queda ahí para la duda, para la polémica, compadre. En efecto, el punto es que sube Rowdy Bush y se toca con el costado izquierdo de la máquina 22 de Joey Logano. Como resultado de inmediato empieza a salir humo, particularmente del guardafango trasero izquierdo. No le quedó otra a Joey Logano más que parar bajo bandera verde. En el proceso termina Luis perdiendo una vuelta. Es correcto. Todas estas situaciones que se presentan, sobre todo en esta pista de milla y media de Las Vegas, compadre, creo que al final del día te pasa factura. Sin embargo, había manera de recuperar esas vueltas perdidas, al menos una vuelta perdida con estrategias. Así que eso es lo que iba a tratar de hacer Joey Logano en compañía. Lideraba la carrera Danny Hamlin. Sin embargo, cuando se dio esa situación entre Cal Bush y Joey Logano, no solamente pasa a comandar la carrera Danny Hamlin, pero también ve la oportunidad de la parte baja Chase Elliott. Posteriormente Chase Elliott, que tuvo un gran auto, máquina 9, le hace un side draft al 11 y pasa a liderar la carrera. Era un movimiento bastante inteligente por parte de Chase Elliott. Estaba generando un gran momento. Obviamente las condiciones ya estaban cambiando en la pista, Tony. Había otras líneas de competencia y eso es a lo que le estaba sacando provecho Chase Elliott y lo dejaba de manifiesto dando cuenta, como dices bien, en ese entonces del que parecía uno de los autos a vencer, el de Danny Hamlin. Llegamos a la vuelta, 160, marcaba así el final de la segunda etapa. Chase, que había dado cuenta de Hamlin, se quedaba con esa segunda etapa. Danny Hamlin cruzó la meta segundo. Y de Showman Bowman cruzó la meta en la tercera posición. Pararon y en esa detención Chase, quien había ganado esa segunda etapa. Luis, pierde dos lugares en pista. Una vez más, las situaciones en pista, los pilotos tratando de ganar las posiciones en pista y lo último que quieres, compadre, es perderlas en pits. Pero sin embargo, sin embargo, lo que era importante y rescatable, Tony, es Chevrolet. Estaban andando bastante bien. Alex Bowman, una vez más. Chase Elliott. Así que esa era buena señal para lo que era la gente de Hendrick Motorsports y sobre todo para la marca, para Chevrolet, porque estaban andando y andando bien en Las Vegas. A falta de 32 vueltas, se presentó la quinta bandera amarilla de la tarde y anoche. Y la bandera amarilla se presenta por escongros en la pista. Jimmy estaba en problemas, traía una llanta baja, se venía despedazando prácticamente a la tercera derecha, se encaminaba hacia pits y le dice, no, te quedas en pista porque tenemos bandera amarilla. En esos momentos, la gran mayoría de los punteros ya habían parado bajo verde, previo a esa bandera amarilla. Kurt Busch todavía no había parado. Así que esa bandera amarilla le vino increíble a la máquina 1, es ahí donde termina parando, hace la detención y regresa segundo, porque cuando Luis Juano se presenta a la bandera amarilla de Benedetto, ya se encontraba en pits. Entonces, termina el trabajo del equipo 21 y sale justo por delante del auto de seguridad. Para el reinicio, Diburrito, Di Benedetto con el 21, pasaba a liderar la carrera, mientras que Kurt Busch iba a reiniciar desde la segunda posición. Es correcto. Todas estas situaciones que se presentaban interesantísimas en los momentos tan cruciales, sobre todo en esta bandera, decisiones, quién salir en este caso de Kurt Busch, muy bien por Matt Di Benedetto y su equipo proponiendo algo, compadre. Así que en ese rearranque íbamos a vivir grandes momentos en lo que era la carrera en Las Vegas. Se estaba terminando la carrera. Se presentó la sexta bandera amarilla. Faltaban solamente 18 vueltas. Se presenta un trompo, John Hunter Nimeshek, máquina 38, se complica. Y complica a varios. Jones se percata de lo que está ocurriendo con el 38, decide subir para evitar golpear la máquina 38 y dañarse su carrera. Sube hasta ahí todo bien. El problema es que la parte alta venía trazando el 47 de Stenhouse y prácticamente lo termina poniendo contra el muro. Es correcto. Desafortunada la situación que vivió Stenhouse. Todo ese tipo de situaciones, compadre, al final del día complican. Pero bueno, esto con las banderas de precaución al final, pues bueno, cambian los momentos de la carrera. Si quieres, era muy importante lo que se vivía al final del evento, compadre. Y vaya, y vaya que iba a ser emocionante. Impresionante. Una buena bandera amarilla para el rebanada Joey Logano, quien finalmente recuperaba la vuelta a falta de 18. A falta de 7 tuvimos otra bandera de precaución. En esta ocasión generada por William Byron. Déjà vu. Luis se volvió a encontrar con el tren trasero del 95, tal como se dio la semana pasada en Bristol. Se encontró con la parte trasera de Bell. Sí, vaya que eso va a traerle pesadillas a William Byron, la situación con Christopher Bell. Pero una vez más se vuelve a presentar esta situación. Y mala, mala suerte, como dices, una vez más para William Byron. Y obviamente, seguro Chad Cannaus, viendo esas situaciones desde arriba, pues bastante frustrado con las situaciones por segunda semana consecutiva. La carrera se va a overtime, así es como finaliza y Kurt Busch. Logra su primera victoria de la temporada. Logra su primera victoria en Las Vegas. Y lo más importante, Kurt ya está en la ronda de 8. Gran trabajo del piloto local de Las Vegas, Kurt Busch. Impresionante el trabajo que hizo la decisión con Matt McCullough para hacer lo que era la estrategia, compadre, que bien le pagó. Le resultó, en verdad, ver a Kurt Busch visitando Victory Lane, el campeón 2004 de la máxima división, fue algo especial. Y también ver a Rowdy con el toquecito al final de la carrera, felicitándolo cuando estaban rodando entre hermanos. También un momento muy especial. Pero enhorabuena para Kurt Busch. Y como dices bien, ya está en la siguiente ronda. Mencionaste a Rowdy. Rowdy está con números rojos. Así es como va a llegar. Llega noveno o va a llegar noveno a Taladega, seguido por Clint Alvirola y Austin Dillon. Son los cuatro pilotos complicados, los cuatro del fondo. Se viene Taladega, se viene a la mama para la siguiente carrera. La número 5 en los playoffs. ¿Quién ganó ahí este año? Hablamos de Ryan Blaney, quien ya quedó eliminado. Señores, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. En la última vuelta con Tony Rivera y Luis Uri. Un abrazo, que estén bien. ¡Gracias!